Danilson, Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la 1080 Rojo Vivo Rayo, la mesa oficial del equipo del pueblo, como a través de www.din.com.co para el mundo. ¿Qué tal? Un saludo, cordobo para todos los novallitos. ¿Bien o no? Bien, gracias a Dios. Bueno, Danilson, ya tranquilo, ya pasó el 2 por 0, ya pensando en la equidad, una semana para buscar la clasificación. Hay que darle vuelta a la página, como dice el profe, ¿no? Hay que pensar ya en equidad, hay que pensar ya en la clasificación. Se ganó mi bien en Cali, pero ya se quedó atrás, es un bonito partido, pero hay que voltar a la página y mirar hacia adelante, que hay aquí ya. ¿Cuándo lo vio por televisión, qué golazo? Sí, un bonito gol, por ahí uno no mira como la magnitud del gol, pero siempre fue importante y marcó y replicó mucho por ahí. ¿Por qué tiene que ir el hincha mediano en domingo a fútbol? Siempre lo van a ir diciendo, ellos han visto el trabajo, han visto lo que hemos venido haciendo, han visto el proceso del equipo en estos últimos partidos y la remontada que tuvimos después de estar últimos, ya estamos segundos, estamos a un paso del primero y la equidad es tercero. Entonces, es un motivo más como para que ellos se sientan a convivir en el equipo que tienen y que nos acompañen en el estadio. Además, el partido se convirtió en clásico. Medellín es tercero en la reclasificación, equidad segundo en la reclasificación. En el finalización cambia, Medellín es el segundo y el equidad tercero. Por donde se le mira es un partido de seis puntos. Estamos ahí a un paso, ¿no? Lo que importa ahora es la clasificación. Ya en la reclasificación, mira, ya estamos dentro de los ocho puntos que hagamos, pero el objetivo es ese, llegar primero a las finales para después pensar en lo otro. Bueno, Danielson, lo otro es que ingresaste por ese sector izquierdo en el ida y vuelta, colaboro en ataque, colaboro en defensa. Yo creo que fue una muy buena expresión en el segundo tiempo. Aparte del gol, sí es un buen trabajo, ¿no? Por ahí le dio una mano importante al equipo a pesar de la expulsión de Jackson. Nos favoreció mucho que también hayan escuchado jugar de ellos porque se presentaron más espacios y nosotros nos dimos confianza. Obviamente, nosotros con el espacio somos importantes porque somos un equipo que tocamos bien la pelota. Y apreciamos bien eso y fuimos muy contundentes cuando lo cuentan. ¿Y venís anotando goles importantes? Gracias a Dios, ¿no? Y el trabajo que he venido haciendo, me entrenaba bien en la semana y eso es historia flajana en la cancha. ¿Dale su ventaja al hinchado de venir? Siempre lo he dicho, como te lo repito ahorita, han visto el trabajo, ojalá nos acompañen el domingo. Sería importante para nosotros sentir ese apoyo del hinchado porque un equipo sin hinchado no tiene como la presión. A nosotros nos gusta estar lleno, que nos apoyen, que nos alienten, que eso nos da una mano importante. Chaban y son éxitos. Gracias.